Ante denuncias y quejas por el alto volumen de la música a altas horas de la noche en barrios, sectores y comunidades del Distrito Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y la Dirección de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas acudieron y supervisaron varios centros de diversión nocturna. Colmados, bares, clubes, diurnos, nocturnos y otros lugares con actividad comercial que implique la producción de ruidos fueron visitados por las autoridades bajo la Ley 90-19 sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. Los negocios requisados se ubican en las avenidas 27 de febrero, Gustavo Mejía, Ricard, Sarasota, Caonabo, 30 de mayo e Independencia, algunos de los cuales este sábado estaban cerrados. De acuerdo con las autoridades, estas jornadas preventivas continuarán en todas las demarcaciones para evitar hechos que generen intranquilidad y alteren el orden público. Para Telenoticias, Gregory González.